La música de que nos dejara el flaco de oro don Agustín Yo nací con la luna de clara Y nací con alma de pirata Yo he nacido rondero carocho trovador de pena Y me fui lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen subidos las olas de Veracruz Veracruz Son tus noches, diluvio de estrella, palmeta y corte Veracruz Y brindicé Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Veracruz 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 Veracruz